Amigos, compañeros de todas las organizaciones políticas aquí presentes, ciudadanas y ciudadanos que vienen a testimoniar esta tarde en esta manifestación cívica y pacífica su deseo de ejercer un derecho constitucional que este gobierno forajido y sus apéndices en el Consejo Nacional Electoral y en el bufete del Tribunal Supremo de Justicia se empeñan agónicamente en negarle al pueblo venezolano. Yo quiero comenzar mis palabras con dos reconocimientos. Uno, a nuestros compañeros diputados del Estado Falcón a la Asamblea Nacional que constituyen un equipo de lujo en el Parlamento de la República. Un aplauso muy grande para ellos que llevan en su corazón y en su diario accionar las angustias del pueblo de Falcón en el Parlamento de la República. Ustedes eligieron bien porque escogieron un equipo de luchadores sociales abnegados con vocación de servicios públicos y mucha sensibilidad social. Que eso es requisito indispensable para que alguien pueda ser un buen servidor público y un buen parlamentario. Y mi segundo mensaje que no deja de ser muy importante aunque lo mencione de segundo es una palabra de aliento, de solidaridad y de esperanza con nuestros compañeros presos en las ergásturas del gobierno. Leopoldo López, Antonio Ledesma, Manuel Rosales, Daniel Ceballos, Iván Simolovic los ochenta y tantos venezolanos, fundamental jóvenes presos en los calabozos del Sevilla por el solo hecho de que han manifestado con convicción y firmeza su rechazo a este gobierno que avergüenza a todos los venezolanos. Insólito, hasta paradojal que el pueblo tenga que echarse a la calle para que se le reconozca un derecho constitucional que debería funcionar casi automáticamente. Y el hecho de que necesitemos hacer una presión social continuada para que este gobierno de malandros de narcotraficantes, de ladrones de indeficientes, de vagos, de antipatriotas recolocan el derecho al que no se deben resistir es la prueba más evidente que en Venezuela no tenemos un sistema democrático. Y estas manifestaciones no son solamente para que el pueblo pueda activar el referéndum revocatorio que nos permita salir de este gobierno de bandidos. Es que con estas manifestaciones también le estamos exigiendo de manera firme y categórica que reconozca la crisis humanitaria que está agobiando a nuestro país y que es la consecuencia de 18 años de corrupción y de ineficiencia. Canalla será este gobierno que para no admitir la ayuda internacional en alimentos y medicina simplemente dice que aquí no hay crisis humanitaria. claro es que esos bandidos tienen la despensa llena es que no tienen que hacer cola es que no tienen necesidad de comprar en el mercado bachaqueado productos 10 veces o 20 veces por encima de su valor. Ellos no quieren que hacer cola en ninguna farmacia para comprar las medicinas que necesitan ellos o sus familiares para aliviar cualquier enfermedad. Ellos no están pasando por ninguna de las penurias por las que está atravesando el pueblo venezolano. ¿Cómo serán de desnaturalizados de ruines que prefieren decir para decir que no hay crisis humanitaria prefieren que las venezolanas y los venezolanos muchos de ellos niños se mueran por falta de medicina o por falta de comida. Y estamos también presionando para que se respete el derecho constitucional y la voluntad popular expresada recientemente en las urnas. Un gobierno que no respeta el sufragio popular que trata de desconocer la voluntad popular expresada en las urnas no es una democracia sino que es una dictadura. Un gobierno que no acepta que el voto popular les haya quitado el control del único poder autónomo que tiene Venezuela que es la Asamblea Nacional es un gobierno forajido es un gobierno de delincuentes es un gobierno de pillos. En muchas reflexiones yo he llegado a pensar que este gobierno culilludo cobarde que le anda sacando el cuerpo al referéndum revocatorio es porque saben lo que les va a pasar si consultan al pueblo en las urnas. Ellos saben que si cumplen con la constitución y las cuatro comadres atrincheradas en el Consejo Nacional Electoral que se ha convertido en la agencia electoral del gobierno para trampear para trucar para negar el ejercicio de la voluntad popular saben que si ese referéndum revocatorio se produce van a ser derrotados por no menos del 80% de la voluntad de los electorales. Por supuesto por supuesto que ellos saben también que al ser revocado este año no el año que viene este año a los 30 días habrá elecciones presidenciales y este país está con otro presidente y ese presidente de la república y ese presidente de la república elegido abrumadoramente por el pueblo tiene que poner las cosas en orden y lo primero que tiene que hacer es restituir la democracia en Venezuela liberar a los presos políticos permitir que nuestro más de un billón de conciudadanos que se encuentran en el exterior al que se han ido a buscar la vida y el futuro que este gobierno de delincuentes de vieja puedan regresar a su país y a su familia a desarrollar juntos con nosotros el país que todos queremos y ese gobierno tendrá que limpiar desinfectar esa cloaca podrida que es el poder judicial en Venezuela desde el copito desde el copito desde la sala constitucional de esa cloaca que es el tribunal supremo de justicia hasta el último tribunal de instancia que son fuentes de matraca y de corrupción que dejan presos a los inocentes y liberan a los culpables tenemos que restituir ese poder judicial porque si no recuperamos la justicia tampoco vamos a recuperar el progreso ni el desarrollo ni el respeto a la constitución y por supuesto tenemos que hacer una Venezuela distinta porque estos delincuentes han destrozado a Venezuela yo no sé sinceramente a dónde se van a ir después que resulten arrojados del poder por el voto popular no van a conseguir lugar en el mundo no van a conseguir lugar en el mundo donde puedan disfrutar de sus fortunas mala vida todos ellos incluso el malandro que hoy anda allá vomitando en punto fijo hasta otros átrapas que han incluyado rodeado de militares para que le quiten el culito en Miraflores no sé pobretones hasta ayer menesterosos hasta ayer y repentidamente enriquecidos por el asalto al dinero público no sé dónde se irán a esconder para disfrutar de sus fortunas mala vida y donde quiera que vayan o los agarran los organismos internacionales que combaten el tráfico de drogas o los agarra la justicia venezolana porque los delitos que han cometido no se quieren en cualquier momento que no se necesitan en particular a tener un país donde se pueda vivir en paz donde cada uno se pueda dedicar tranquilamente a la actividad lícita de su preferencia en el que nadie tenga que emigrar para buscar en el exterior el futuro y la vida que este régimen de ampones le niega un régimen que tiene que restablecer la convivencia el desarrollo y el progreso en Venezuela que si falta comida y si falta medicina después de haber dispuesto esta orden de delincuentes desde el primer día que Chávez llegó al poder a favor de una riqueza inimaginable 997 mil millones de dólares más 160 mil millones de endeudamiento externo más toda la renta interna proveniente de los impuestos que pagan los venezolanos se esfumó en manos de los ladrones del gobierno y sus socios en medio de ayudas a países parásitos del exterior que lo que hicieron fue chulearse a Venezuela y en manos de la ineficiencia de la ineficiencia y de la ineptitud todos los servicios públicos están colapsados la electricidad el agua las vías carreteras los hospitales las escuelas todo está destruido en las empresas de Guayaba donde estaba sembrado donde la democracia había sembrado el 30 o el 40% del ahorro nacional están convertidas en chatarra acabaron con sidor con las empresas del aluminio con el Guri con la cementera con la Cal TV con todo a todo lo que le pusieron la mano a lo que no se lo robaron lo echaron a perder y esa labor de reconstrucción le toca a un nuevo gobierno integrado repito por los venezolanos de buena voluntad no podrá ser el gobierno de un partido porque solo nadie puede tiene que ser un gobierno de todas las organizaciones políticas y de la sociedad civil y de los venezolanos más aptos y capaces que los tenemos a montón que pongan su esfuerzo su vocación de servicio y su saber al servicio de esta patria casi destruida y adolorida hay que hacer digo muchas reflexiones en actos como este que el gobierno tiene culillo y tiene razón de tenerlo por las razones que antes dije por eso es que se aferra agónicamente a impedir el referéndum revocatorio este año dicen el vomitador que está en punto fijo dice que no habrá revocatorio ni este año ni el año que viene bueno nosotros creemos pensamos convencidamente que por cuanto hemos cumplido con todos los requisitos constitucionales e incluso con los requisitos sobrevenidos que las cuatro comadres han inventado para curarle el culillo terminal al gobierno no obstante todo eso repito hay que hacer el referéndum revocatorio este año pero les quiero decir otra cosa no solamente quieren evitar el referéndum revocatorio sino que también quieren evitar las elecciones de gobernadores que por la constitución tienen que hacerse este mismo año y al principio escuchen estos datos para que tengan información fresca al principio pensaban bueno les quitamos el revocatorio con cualquier tramoya y hacemos la elección de gobernadores para que no digan que es que le tenemos miedo a la consulta popular aunque perdamos todas las gobernaciones y aquí le queremos decir al supremo cagón de Miraflores que una cosa no puede excluir a la otra que no se puede ejercer un derecho sacrificando otro que no es referéndum revocatorio o elecciones de gobernadores o elecciones de gobernadores o referéndum revocatorio no es referéndum revocatorio y elecciones de gobernadores esto es liberado el 25